Ok Ya miro donde esta Ok Aquí tengo que Hacerle mas ancho aqui Porque la puerta esta La pared esta muy ancha No le dije a la señora Ahí esta la puerta Más falta al otro lado Ponerle la moldura Y añadirle un pedazo Aquí de madera Para ponerle la moldura Acá afuera Ok Ok Todavía tengo que darle otra mano Allí cambié el drywall Aquí también cambié el drywall Y le estoy dando el skin cut Ah miro Bueno Ya no me había entretenido la puerta Y hubiera acabado este cuarto Y aquí abajo Ya no KKK T읍 Hay quick No Y Ya En Wot C S It